Recorrer el barrio de Vegueta es trasladarnos a los orígenes de la capital Gran Canaria. Aquí por ejemplo es donde se construyó el primer hospital. O aquí donde se encerraba a los condenados por la Inquisición que curiosamente compartía ubicación con una escuela. La historia que hay tras cada piedra es precisamente lo que se quiere poner en valor. Seguro que se conoce todo qué es lo que hay detrás de cada uno de nuestros edificios. Estoy completamente convencido que nuestra gente aprenderá a quererlo, a amarlo y son ellos mismos los que lo quieren conservar. Por eso nosotros lo que queremos es que de alguna forma esto que se está muriendo salga a relucir. Porque a pesar de que Vegueta es un conjunto histórico artístico y triana bien de interés cultural, la protección no es suficiente. Algunas de las construcciones más antiguas del archipiélago corren peligro. Algunos de los edificios no se están conservando. En muchas ocasiones se abandonan estos edificios. Con el tiempo esto se declara en ruinas y posteriormente se utiliza la piqueta. El camino para ser patrimonio mundial es largo pero cada vez cuenta con más apoyo. Porque esta antiquísima vivienda gótica, este coro de la catedral que adorna la calle o esta casa donde se guardaban los diezmos de la iglesia dicen merecen ser reconocidos y conservados.